¡Acercate, vinocos! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Escente, vinocos! ¡Acercate! 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 ¡Celidia! ¡Acercate! ¡Venga! ¡Venga! Ahí va, ahí va. Seguimos jugando. No te metas, no te metas, no te metas, a la línea de bichito, a la línea de bichito. Tomá, de cerca, eh, eh, de cerca. No te metas, no te metas. 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 ¡Vamos! 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 ¡Volvés, volvés, volvés! ¡Make mí! ¡Vamos! ¡Apretad, apretad! ¡Ven, ven, ven! ¡Volvete, volvete, volvete! ¡Apretad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!